Presidente Biden, si nos puede contar, por favor. Pues ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Yo tengo y otros ya. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente. Y es una mentira, es una manipulación. Estamos en el sureste informando, ayer se hizo y se va a seguir insistiendo, en que hay días legales para ingresar a Estados Unidos, 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden, de que se entregan estas visas. Y estamos informando de que no se deben de correr los riesgos que implican atravesar nuestro país, sobre todo riesgos por el transporte, que se hace de manera muy riesgosa, inhumana, además de secuestros de migrantes. Nos estamos ayudando allá en la frontera. Hay participación de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, están atendiendo permanentemente. Está a cargo de toda esta acción el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. Hoy hicimos un recuento. Y, como le dije al presidente Biden, hay que atender las causas.